Viajamos desde la Sierra Ecuatoriana, sorprendiéndonos con el imponente chimborazo, hasta Puerto López, una ciudad y puerto pesquero del Ecuador, cabecera del cantón Puerto López en la provincia de Manaví, con solo 9.870 habitantes. ¡Bienvenidos! Una de las ciudades más hermosas, de verdad. El puerto maravilloso de Puerto López tiene miles de cosas que brindar, pero está vacío, pelado, mira. Vamos a ver entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué carajo están comiendo? Pan con helado, pan con helado. ¿Pan con helado? ¿Qué es el veneno de esto? El señor rey. Pan con helado, qué raro. ¿No, lo hay que probar? Sí, está bien bueno, ya lo voy a ir a comprar. Vale, nos traemos en la puerta y luego... Sí, claro, una selva. Y luego con mi selva, ¿sí? ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? Paula, yo soy yo. ¿Está acá de Puerto López? No, de Puerto López. ¿En serio? Es mi ciudad favorita. ¿Sí? Menos le digan la gente de Puerto López, porque no se van a enojar. Bueno, ponemos la puerta. ¿Le hago yo o le asusten? Usted, Puerto. Ahí está, de darle la vuelta. ¿Cómo has ido por acá? Ayer canté por aquí. Allí, a Antaus. ¿Está bien ahí? Sí. ¿Cuánto les debo por el video? Gracias. Una de las cosas peculiares y curiosas que encontré acá en Puerto López es la cabaña River Camp. Veo unas amigas y miren, los hoteles que hay son realmente increíbles. Tenemos el Loca People, el Saltamonte, la Michelada. Por acá también encontramos el Sex on the Beach, el Lambada, el No Derrames en Tus Piernas. Bueno. Hay una acá que se llama Orgasmo, por ahí andaba. Bueno, ese lo vamos a probar también, pero ya les cuento cómo nos va. ¿Usted nos puede contar qué tiene el Orgasmo? Sí, el Orgasmo es ron, vodka, leche condensada, amaretto, hielo, crema de leche y viene decorado con un guineo grande y dos, a los lados, dos uvas, una y una. ¿Y por qué se llama Orgasmo? Orgasmo, porque te tomas uno, te quieres tomar dos y tres, luego haces el Orgasmo. Y va acompañado con el Sexo en la Playa. ¿Ah, sí? Sí. O sea, pero puedo pedir dos. Y si tú quieres el Sexo en la Playa con alguien, yo te doy toma, ándaselo a la Playa. Bueno, miren, recuerdo que me llevo de Puerto López con nuestro amigo, que me dijo que esta piedra era de... de estalaznita, es una piedra que se encuentra en las cuevas, la forma del agua, las gotas de agua y luego se faceta, arregla y se deja bien bonita para que pueda lucir un bonito collar. ¿Cuál es su nombre? Luis. Cómpenle todo a Don Luis porque tiene puras maravillas acá, en Puerto López. La artesanía. Ya nos vamos de Puerto López, amigos, así que muchas gracias por toda la buena onda. Increíble Puerto López, lamentablemente no, se ve mucha gente. Pero hay miles de cosas, hay restaurantes, gourmet también, mucho turista, mucha artesanía. Aprovechen esta hermosa ciudad que aparte es barata. Bárbaro. A pesar de que no alcanzamos a llegar a la temporada de ballenas que se gesta entre junio y septiembre, Puerto López ofrece una cantidad variada de atractivos turísticos. Soy Sebas Alarcón y te invito a conocer este hermoso pedazo de la costa ecuatriana, Puerto López.